El psicolombiano retro Johnny Blaze Era un gran especialista en escenas peligrosas Saltaba en moto por aros en llamas Hacía de todo Pero nada le sirvió para salvar a su padre del cáncer que le corroía por dentro Hasta que un extraño le propuso un trato Curar a su padre a cambio de su alma mortal Y la enfermedad de su padre desapareció A tiempo para llevarle a una muerte más rápida El demonio Mephisto había engañado a Johnny Blaze Y le convirtió en el motorista fantasma Ghost Rider Ahora Johnny no encuentra descanso Cuando le invocan debe convertirse en Raider Y vengarse de los que derraman sangre inocente El diablo necesita un agente en el mundo de los hombres Y ahora más que nunca Porque el apocalipsis está cerca Johnny Blaze aún cree que su destino le pertenece Quiero hablar con él ahí abajo Donde hasta los ángeles se ciegan Como quieras Te traeré a Ghost Rider Johnny está en el infierno Y no parece estar muy contento Y no parece estar muy contento Loco total Están en el infierno También le 생ục a각 tapar ¡No parece estar muy contento! Snare de la nuke Con toda su furia, Ghost Rider destruyó legiones de criaturas infernales. Pero aún debía descubrir cómo salir del reino infernal. Era la hora de que Mephisto jugara a sus cartas. ¿Vas a alguna parte, Ghost Rider? ¡Mephisto! ¿No estarás pensando en marcharte? Si te quieres ir, será como yo diga. Me parece que no. Escucha, el plan de Bloodhug casi sale bien. Y las hordas del infierno se han alzado en mi reino para acabar lo que él no pudo. Vagan libremente por la tierra, ajenas a mi control. Su presencia en el mundo mortal vulnera las leyes del infierno y el cielo. Pronto desencadenarán el apocalipsis. Haz que vuelvan, o todo habrá terminado. ¿Por qué yo? Tengo un pacto con los ángeles del cielo. Si no controlo mi reino, me lo arrebatarán. Regla uno. Ningún demonio sobre la tierra. Es un trabajo que solo Ghost Rider puede hacer. Y si te mando a... No me has oído, será el fin de todo lo que te importó. Y de un alma en particular. ¿Roxan? Esta noche morirá, Ghost Rider. ¡No! ¡Venganza! Encuentra a Roxan Simpson. ¡Tráeme a... ¡Venganza! ¡Ya te tengo! ¡No sabes que no podrás escapar! ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Ja! ¡Naclass yes! ¡Ya te tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo haré, pero solo por Roxanne. ¡En marcha! ¡Adelante a San Venganza! ¡Encuentra a esos demonios y acaba con la separación de mundos! ¡Lilith o el Ryder! ¡Esta noche caerá uno de los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gothrider llega a la estación justo a tiempo! ¡A tiempo de hacer lo que mejor sabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tarde, motorista! ¡Tenemos el cuerpo de Blackheart! ¡Y pronto estará recuperado! ¡Seremos los reyes del invierno en la Tierra! ¡Me temo que no! ¡Acabaré contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no Llegó el final Johnny sobrevivió a la explosión Desgraciadamente, también sobrevivieron algunos Lilin de Lilith Se llevaron el cuerpo descompuesto de Blackheart Hora de despertar a la Bella Durmiente Hemos traído ayuda Este es Blade No te preocupes, parece peor de lo que es Buenos días Nos va a recuperar el cuerpo de Blackheart Tú tienes problemas más urgentes ¿Problemas? Sí, escucha Blackheart ha conectado con Deepwatch y los Niñas Demonios Anoche llegaron a la base militar de Ford Nelson ¿Y? Desde allí pueden iniciar el armagedón con solo tocar un botón Blackheart Esperaba que hicieras algo así Acabaré con Blackheart En marcha, señoras Ghost Rider encontró a Blackheart esperando en el agua El vampiro se llevó equipos militares para cubrir su rápida huida Ghost Rider ¿Listo para tu tumba acuática? Cuando acabe contigo me iré a la ciudad Unos amigos van a visitar a Roxanne Y quiero asegurarme de que saben tratar a una dama Ya veré Unos amigos van a visitar a La Dinah Tras encargarse de Blackout, Ghost Rider fue a la ciudad para asegurarse de que Roxanne estaba bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es. Aquí trajeron el cuerpo. Voy a entrar. ¿Algún loco endemoniado se atreve a detenerlo? Bailamos. Nada como el ejercicio para relajarse tras una dura jornada. Veamos. Blackheart, hijo del señor demonio Mephisto. Vamos a dar una vueltecita. Dulce sueños, Blackheart. Disfruta de tu descanso. Ghost Rider regresaba a la ciudad. Su parte infernal le decía que los demonios ya habían llegado a la ciudad y tenían a Roxanne. Ghost Rider podía oler el mal en el cuerpo y supo que no se trataba de una pelea corriente. En el bar había algo malo. Fuera lo que fuera, le obligaría a decirle dónde estaba Roxanne. Tu chica. Roxanne. La tienen mis hermanos. Está en la iglesia. ¡Tengo que llegar a la iglesia! ¿Rossanne? ¡Johnny! Es tan dulce que me la comería. ¡Rossanne! ¡Rossanne! A ver, decime la verdad. ¿Y cuánto falta para que tire el almuerzo? ¡Johnny! ¡Quieto! Ahora mismo. Si insiste el Ghost Rider, pero cuidado, este no es un simple campanario. ¡Ah! 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 Déj ¡Ah! ¡Ah!ò ¡Ah! 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 ¡Ah!! ¡Ah! 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 Me has dado una lección. Salvastia la chica, le diste una paliza a un viejo espantapájaros. No ha servido de nada. Él ya está aquí. Él está en el carnaval de Quentin. ¿Recuerdas el carnaval, verdad? ¿Dónde tú pasas? El carnaval de Quentin. 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 No era arbitraria. El carnaval de Quentin. 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 Quentin. El carnaval de 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 Quentin.